saludos voy a mostrar rápido lo que me salió en el fin de semana y este día este batman que es una servilleta clásica lo agarré porque el emmanuel cuando le entregué un neogopocket me regaló este y es igual pero el batman pegándole el guasón me compré este hoy para mi copia de llaves húlala de sega me compré este y está muy chingón qué borroso se ve me compré este porque he escuchado que está chilo restart este que preguntó francisco espasa de los sapos verdes sudoku completo cincuenta pesos como que le hiciera que no tetris con mario aquí con link también 50 pesos en el mismo lugar si es de my little pony batman baratísimo para que vuela para custom megaman x8 enterísimo y completo de hecho nunca había visto que tenían por atrás se calca el logo de psp batman igual o más nuevo todavía el de megaman un juego raro y feo de atari bobby's going home voleibol home run un raichu world guinness está muy chingona ya tengo la 2009 esta es la 2010 togepin y esta que es la más chila a ver si no se ve borrosa no es de juegos pero la agarré también está bien chingona para que se den cuenta del tamaño más o menos hay otras cosas que tengo hot nick ya los habían visto en foto bomberman bomberman second attack 3d world runner troc tengo que revisar si ya lo tengo porque no suena que si esto los agarré hace poco terwarrius y este así es que son de él son cosas que me dieron a entregar saludos y ahí nos estamos guachando un saludo